Buena noticia para el reto Pelayo Vida Jordania 2022 es porque la cordada de las cuatro mujeres supervivientes de cáncer de mama ha sido capaz de coronar el segundo pico más alto de Jordania, el Javel Rum de 1.735 metros. Ha sido una prueba bastante importante de 48 horas, que no es nada fácil transitar por esta pequeña cordillera donde se van sucediendo las montañas, los barrancos, los desfiladeros, pero con un equipo de montañeros muy bien pertrechado, con mucha experiencia, no ha sido ningún obstáculo para estas cuatro mujeres que ya están a un solo escalón de cumplir el reto. Tan solo resta la prueba de buceo que tendrá lugar el próximo viernes en las aguas del Mar Rojo. Las expedicionarias llegan a este pueblo de Guadirún donde les espera la fiesta. Ayer no conseguimos llegar a la cima, nos tuvimos que quedar porque anochecía ya a 100 metros de la cima, hemos hecho bivaca allí, fabuloso, una experiencia inolvidable. Hoy hemos hecho cima, bueno y ya hemos empezado el descenso que nos ha costado bajar ocho horas.